¡Hey what up guys gente! ¿Cómo están? Hoy les muestro la manera para tener de forma ilimitada el Super Saiyan Blue Evolution. En total son 6 formas las que podemos hacer esto combinando 3 superalmas con 2 habilidades de refuerzo. Aclaro que no traten de mezclar estas 2 habilidades de refuerzo, ya que los tiempos de duración de ambas pueden llegar a fusionarse pero no sus efectos. Una vez dicho esto, comencemos. La primera forma es con la superalma patético, mezclándola ya sea con meditación o divinidad desatada. Es ideal para combates en línea y misiones secundarias de poca duración. Para activar la superalma necesitaremos llevar ataque de llama de Vegeta y acertar con el mismo a un enemigo. La regeneración de ti con divinidad desatada será más rápida pero su desgaste igual. Mientras que con meditación el desgaste será casi nulo y su regeneración algo lenta. Ahora vamos con esto es todo lo que tengo. La mejor superalma para combates online en mi opinión. Pero pésima para misiones secundarias. La superalma por si sola regenera más ki del que se pierde y al fusionarla con meditación o divinidad desatada hará que nuestro ki sea prácticamente ilimitado. El problema radica en que su duración no es mucha y está más enfocada para rematar que para peleas prolongadas. Por ello es mejor llevarla solamente en peleas en línea. Llegamos al final con la que es para mi la mejor opción y es muy bien comencemos con el experimento. Esta superalma por tener más del 75% de vida nos da regeneración de ki. Si sumamos esto con meditación hará que el desgaste de ki sea nulo sin tener que hacer nada más. Las otras formas requieren de un tiempo limitado o de que ataquemos o recibamos daño pero con esto podemos quedarnos tranquilos. Eso sí, cada tiempo necesitaremos volver a activar meditación. Pero lo mismo pasa con divinidad desatada solo que aquí en tiempo de meditación durará mucho más. Espero este tutorial les haya gustado, sin más soy Rascali y nos vemos a la próxima.